Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves tienes que llorar Al acordarte con dolor de alguien que te amó con sinceridad Yo solamente para ti fui la diversión de tu vanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé llevar por la adversidad Yo solamente para ti fui la diversión de tu vanidad